¡Ah! ¡Se le olvidó el coro! Y... El taco ¡Ah! Ahora sí Cómo me veo con saco Y este sombrero, muy elegante Bueno, ahora sí, desde ahora he estado intentando Llegar a la plaza y hacer lo que sé hacer Un poco de malabares, acrobacias, cuantos mimas Todo un poco mezclado, una fusión Pero primero que todo, voy a ver si les puedo hacer ¡Ah! Una parada de manos Voy a ver si lo puedo intentar Por favor, todos cierren sus ojos Ahí voy, a la cuenta de tres Uno, dos, tres No, no, ya va, ya va No estaba muy bien preparado Voy a intentar una segunda Pero esta vez Doble patada Ahí vamos Y ahora la mejor adquisición Estas ambas se lo habrán esperado Y se lo van a esperar ¿Tú qué? Ah Bueno, me voy a reír mientras hago la parada de manos Ya me van a ver Disculpe que le de la espalda un momento ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Cómo que estás haciendo ahí? ¿Estás? ¿Estás trabajando? ¿Cómo vas a estar trabajando? Si además este es mi público Yo ahorita le canté una canción y todo No, ¿cómo vas a estar trabajando? Claro que sí Si yo estoy aquí antes que tú Yo llegué aquí primero Voy a seguir conmichón, por favor No, Jorge, que sí Mira, a ver ¿Tú sabes quién te puede decir cuando te toca? Aquel, mira, aquel tiene una lista gigantesca de las personas que trabajan aquí Y yo estoy de primerito ¿En serio? Mira, ¿dónde está mi amigo? ¿Ah? Mira lo que le compré Porque si vos vamos a tocar aquí ¡Chamo! Yo deje mi... Mira, ahí está, mira Ay, yo deje mi papá allá Porque tú estás tierno Cuídame esto ahí Dale Dale Jepa, chamo, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué me quita la clava? ¿Ah? ¿Ah? ¿No es que yo estoy dando un espectáculo? Ya. ¿Ah? Entonces, son mis clavos, Valdez. Bueno, pero yo puedo jugar también, mira. Entonces vamos a dejar de peleadera, mira. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una función juntos. Tu y yo. Si, tu sabes, hay más o menos lugares. Yo te puedo enseñar unas cositas ahí también. Ahí podemos. Bueno, pero yo no te conozco. Bueno, más brasileños. Ah, bueno. Entonces dime, pues, ¿quién eres? Ah, yo soy el chungo y usted está ahí. Yo soy de Valquisimeto. ¿Valquisimeto? Bueno, sí. ¿Soy Venezuela? Sí, yo soy Venezuela. Venezuela. Bueno. Mucho gusto, de verdad. Cuanta roja. Para servirle. Ah, bueno. No, no. Esta es la mía, mira. Si quieres, aquí tiene tres más. Tiene varias, tiene varias. Me traes varias ahí para que juguemos. Bueno. Listo. ¿Cómo? Mira. Entonces, ¿qué? Pero, ¿y qué tal si comenzamos a los vaqueros? ¿A los vaqueros? ¿De fritonita y eso? Ajá. Así, de espalda. ¿Venos? Vale. Uno. Cuatro. Tiene tres más, ya. Espalda. Tiene tres más. Tiene tres más sinketal. La tenebra. Y si posee la tenebra. Interesante, déjame con símbolo. Veo, por lo de los vaqueros. Sonido de la tenebra. I장을 ya rígame. Tiene tres notas conmigo. Coalan conmigo. Uy, pero es que esto está demasiado bueno. Mira, si te da más algo más. Dale pues, la otra, ¿te lo sabes? Ponte un poquito más acá, pensé que está demasiado lejos. Sí, ahí. No, no, no. Es difícil. Una vez más. Es difícil. Bueno, vamos a intentarlo una vez más. Bueno. Gracias.